Nadia, Nadia, te vemos, te escuchamos. Muchas gracias, Coco. Nos vinimos hasta Inumet, vamos a conversar con Francisco Pereira porque hay vigente una alerta amarilla para el norte del país y queremos saber cómo está la situación a esta hora. ¿Cómo te va? Bienvenido a desayuno. Muy bien, buenos días para todos. Sí, actualmente tenemos vigente una alerta amarilla para la zona norte del país por tormentas y precipitaciones puntualmente fuertes. También hacerles acuerdo que está vigente en la página web y en las distintas redes van a encontrar un aviso a la población por estas tormentas y precipitaciones que se van a registrar hasta el día lunes, las cuales van a ser principalmente en la zona norte y este del país y pueden ser fuertes y algunas hasta severas. Estamos hablando de caída de granizo, intensa actividad eléctrica y algunas de rachas de viento muy fuertes. Bien, así que entonces se espera que sigan las lluvias, sobre todo en el norte, en algunas zonas del país. Y la gente que quiera revisar cómo va a seguir el pronóstico, ustedes lo están actualizando en la página web todo el tiempo. Así es, constantemente, como ustedes saben, Inumet trabaja 24-7 y siempre tiene algún predictor que está haciendo la vigilancia, llegado el momento, si es necesario, emitir alguna advertencia correspondiente. Con las lluvias que han caído en los últimos tiempos, que bueno, por suerte se necesitaba y viene lloviendo bastante. Si tenés que comparar en los registros normales anuales del Uruguay, ¿cómo estaríamos? Bueno, aún falta. Aún falta que siga lloviendo la parte norte, principalmente. En realidad viene lloviendo muy bien en la zona norte, pero falta. Y es que en realidad debería llover determinada cantidad de milímetros todos los meses. Entonces, como que en estos últimos meses, si llueve lo que tiene que llover en todo el año, no va a ser la diferencia, porque lo que está pasando ahora se está inundando toda esa zona norte porque está lloviendo demasiado en poco periodo de tiempo. Bueno, pero esperemos que de a poco empiece a normalizarse y no sean tan intensas las precipitaciones como están haciendo ahora en este momento. Se viene ahora la primavera y me imagino que tus conocidos, la gente, lo que quiere saber es, bueno, ¿cuándo se viene el calorcito? ¿Cómo ves la perspectiva para los próximos meses? Bueno, el ingreso de la primavera la vamos a tener la próxima madrugada a las 3.50 am. Y lo que estamos previendo en la perspectiva es las precipitaciones por efecto del niño en la zona norte y este continúen por encima de lo normal, lo cual ya se está registrando, va a seguir así. Y las temperaturas un poquito también por arriba en todo el país. Estaríamos hablando de temperaturas más templaditas y se va a sentir más el sol. Más templaditas pero todavía medio fresquito. Sí, las mañanas todavía un poco más. Hablando en un lenguaje así, no tan técnico. No, sí, tal cual. Las mañanas todavía hay que salir un poco abrigado. La semana que viene se va a sentir un poco con un ingreso de un sistema de alta presión que van a andar en 5 grados, 6 grados, las mínimas. Pero ya después en el correr del día empieza a mejorar y se aproxima a los 20, 21. En el norte del país siempre hay un gradito más ahí, lo cual lo hace más templadito, un poco más llevable el tiempo. Muy bien, te cambio de tema antes del cierre. ¿Van a participar por primera vez en el Patrimonio, en el Día del Patrimonio? Sí, así es. Vamos a participar y ya de paso los invitamos a todos si quieren ir. Va a ser en la estación del Prado. Es una estación meteorológica centenaria, reconocida por la Organización Meteorológica Mundial. Bueno, vamos a estar ahí con distintos meteorólogos que van a enseñar las instalaciones y cómo se trabaja en el INUMET. Así que, tal invitación hecha. Muy bien, muchísimas gracias. Por favor, que anden bien. Nos despedimos desde acá, volvemos con ustedes. Muy bien, Nadia, volvemos un rato con vos.